La paraguaya Jerry Castillo buscará competir en el Mundial de Taekwondo del 2020, programado en Las Vegas, Nevada, por lo que empezará su eliminatoria en Argentina. En entrevista con Otimex, la atleta que se ha dedicado en los últimos años al modelaje y la práctica del fitness, retomará la disciplina del Taekwondo que practica desde niña y la llevó a ostentar el cinturón negro y a ganar el Panamericano en Brasil. El Taekwondo es algo que empecé ya desde muy chiquitita, competí en varios países, salí campeona Panamericana y ahora me estoy preparando para el Mundial, que sería en el 2020. Ahora volví a retomar con el Taekwondo porque quiero prepararme y competir y llevar por supuesto el trofeo en mi país. Artes marciales y fisicoculturismo son parte de las aficiones que han proyectado a esta deportista a nivel internacional, llevándola a iniciar una carrera también dentro del modelaje. Sí, así es. Empecé en esto hace tres años. La primera vez competí para fisicoculturismo. Estuve en la categoría de wellness. Salí campeona y desde esa vez empecé a recibir propuestas de imagen para líneas de suplementos. Y de ahí empecé. Más allá de tener un lindo cuerpo, uno se siente mejor, uno es sano, uno previene enfermedades cardíacas. O sea, todo te cambia, ¿entendés? Uno vive más plenamente feliz, sin estrés y todo eso. O sea, son muchas las cualidades que te deja el estilo de vida fit. Entre sus sueños, Jerry Castillo tiene el lanzar su propia línea de suplementos y continuar con las grabaciones de cápsulas de entrenamiento de ejercicio y comida fitness con las que colabora en el Miami TV Channel. A mí me encantaría de repente a mucha gente incentivar, ¿verdad? Por sobre todo, que cambien su estilo de vida y que sean más saludables. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.